hola que estamos en el último la última parte de cómo compartir el evangelio con los perdidos en el vídeo anterior compartir y algunos ejemplos de los 10 mandamientos porque en romanos 77 dice pero yo no conocí el pecado sino por la ley y cómo compartir el evangelio con la gente que piensa que son buenas y que no necesitan cambiar porque ellos están bien como están la biblia dice si nosotros que hemos nacido de nuevo que tenemos a cristo nuestro corazón que el espíritu santo ha venido y mora en nuestras vidas sabemos que gente buena no va al cielo sino los salvos como sabemos esto porque la biblia nos dice la biblia es la autoridad mayor y es la que nos sometemos a esa la biblia es la palabra de dios es lo que dios dice y no es lo que yo quiero sino lo que dios quiere y dios quiere que cada cristiano cada hombre cada mujer no importa la edad que tú tengas cuando recibes a cristo en tu corazón él quiere que comiences a ser su testigo que comiences a ir a evangelizar que comiences a compartir el evangelio de lo que cristo ha hecho ahora que es el evangelio el evangelio es el nacimiento la vida la muerte y estoy pensando en inglés cuando el entierro y la resurrección de jesucristo compartimos todo eso cuál fue el propósito porque tengo que compartir todo esto porque en la vida de jesús jesús es el camino jesús es la verdad y jesús es la vida no nadie nadie va al padre si no es por jesús entonces debemos de compartir lo que jesús no de ser buena pero de recibir a jesús de arrepentirme de mis pecados de reconocer que soy una que soy una persona pecadora me arrepiento significa no quiero más esa vida no quiero vivir en con pecado no quiero tener esa inclinación al pecado entonces cuando yo pongo mi confianza en cristo y digo señor perdóneme señor confío en ti señor te entrego mi vida señoras conmigo lo que tú quieras quiero que tú me guíes quiero confiar en ti quiero hacer las cosas como tú me dices de acuerdo a tu palabra entonces esa persona y se llena del espíritu santo esa persona es salva eso es lo que la vida dice después de eso inmediatamente su espíritu cuando uno ora la hora y hasta esa oración de arrepentimiento y de recibir a cristo algo es sobrenatural sucede cristo viene a tu corazón a tu vida y te cambia el corazón te cambia la forma de pensar ya no es que hay un pecadito aquí no importa no no importa no ahora no no quiero pecado no quiero seguir a dios no quiero te amo jesús y si él nos cambia la naturaleza y nos pone ese deseo por lo bueno nos pone ese deseo de hacer y si comenzamos a hacer cosas buenas pero no somos salvos por hacer cosas buenas somos salvos porque cristo pagó por nosotros en esa cruz con su propia vida con su propia sangre él pagó por nosotros y cuando nosotros pecamos rompemos las leyes de dios y cuando tú rompes la ley en lo natural vas a la cárcel pero si alguien viene y te paga y te hace libre wow puede ser libre y eso es lo que jesús ha hecho y él pagó el precio más alto que ninguna de persona 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 puede haber hecho que dar su propia vida inocente pero voluntariamente obedeció al padre y fue esa cruz y sufrió todo lo que sufrió no por él pero por nosotros para darnos vida eterna él pagó el precio que nosotros tendríamos que haber pagado por nuestros pecados por nuestras mentiras por por las cosas por los malos pensamientos por los adulterios por los abusos por la fornicación por por todos los pecados cristo mismo y no hay ningún día nadie puede decir pero yo he pecado soy un gran gran pecador que dios no puede pagar dios no me puede perdonar no porque cristo pagó por pecados de todo el mundo generaciones anteriores y generaciones de porvenir la sangre de cristo tiene poder para perdonar cualquier pecado pecado y si tú dices yo soy tan pecador que dios no me puede perdonar entonces estás limitando a dios no puedes limitar a dios él es dios él es todopoderoso y él puede perdonar los pecados de todos aquellos que vienen a él y se arrepienten de todo corazón y le dan su vida a cristo entonces lo primero que necesitamos los cristianos es ser libres del temor de arrepentirnos porque tenemos un tesoro tan grande la vida de cristo está en nosotros el espíritu santo mora en nuestro en nuestros corazones y tenemos es esta hermosa este hermoso privilegio de tener el mensaje más maravilloso del mundo mejor que oro mejor que plata mejor que relaciones físicas o cualquier otra cosa en el mundo tenemos una salvación eterna el infierno es real y por eso es que dios mandó a su hijo para que pongamos nuestra confianza en él para que la gente no vaya al infierno sin hicieron no fuera real si el pecado no fuera tan grave jesús no hubiera muerto en la cruz pero porque lo es es que jesús murió en esa cruz para pagar no es nuestra deuda entonces quiero animarte hermano y hermana en cristo que yo sé lo que es no tener confianza yo sé lo que lo que sentir sentirme inferior sentirme incapaz sentirme que no estoy adecuada para el trabajo o poner excusas de que no hay gente que sepa más o gente que pastores o gente con más función pero eso no es el señor el señor nos manda cada uno de nosotros que tenemos a cristo que hagamos el trabajo de evangelista no hay evangelistas y es los evangelistas están para animarnos a nosotros a todo el resto del cuerpo de cristo hacer el trabajo de evangelista para eso están los evangelistas para animar para que no sólo que ellos van y predican el evangelio pero ellos están ahí también los evangelistas apostólicos de acuerdo a efesios capítulo 4 están ahí los evangelistas para animar al cuerpo de cristo para hacer que nosotros funcionemos en esa área de evangelismo porque dios quiere levantar a todo el cuerpo de cristo que cada miembro haga su parte en el libro de hechos todos los salvos ellos dios estaba trayendo a gente más y gente más porque porque esta gente que recibía cristo iba a sus vecinos iba a sus amigos y les decía recibido cristo hemos venido al mes ya hemos encontrado a jesús ven pero si nosotros no estamos hablando de jesús entonces estamos pecando porque estamos yendo desobedeciendo un mandamiento la gran comisión es para cada cristiano en todo el mundo entonces te animo hermano y hermana que confíes en jesús no no te mires a ti en tus capacidades en lo que sabes en lo que no sabes mira jesús mira el espíritu santo el espíritu santo nos ha ungido para que nosotros lo hagamos y si las rodillas te van a temblar y si tu mente te va a decir hubo que vas a decir ahora no importa ve y comparte el evangelio ve y dile a los otros que necesitan a jesús porque se están porque si ellos mueren van a ir al infierno a una eternidad sin cristo a una eternidad con contento horrible lo mejor que cada cristiano puede hacer es señor dame la convicción del infierno señor muéstrame la realidad del infierno para que podamos tener esa urgencia y el corazón de cristo porque él no quiere que ángeles lo hagan él ha designado de sin des designado diseñado esa es la palabra diseñado que tú y yo lo hagamos para los otros para la gente en el mundo las predicaciones son tonterías es locura pero en cristo es el poder de dios hay poder en el evangelio hay poder de transformación hay poder de salvación hay poder de sanidad hay poder de libertad y tú y yo tenemos el secreto así que no esperes más estudia los 10 mandamientos date cuenta que todos hemos pecado como van a saber que necesitan a cristo si no hay un alguien que les predique el evangelio este va a ser mi último vídeo pero sabes que voy a hacer otro más para que podamos orar juntos y pedirle a jesús el espíritu santo que nos ayude y nos dé la audacia para salir y compartir el evangelio